Si, oye, ya vengo a mi casa, ayuda Creo que ya lo piqué A ver como más tiene una copelería Proco esa memoria de cuántos giga es? De un millón Proco tiene más foto y video Como para que se le pierda No, siempre hago copias Inteligente, no es que eres inteligente que no les hablemos pero Carolina de Galán ahí va a ser el trámite yo que no he tenido tiempo no he tenido tiempo y en una foto profe la foto la busco en google ahí sabe ahí ahí